¡Muy buenas muchachos seguidores y muchachos seguidoras! Y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre Inazuma Eleven Go, Cronestones, Trueno y Yamarada Y bueno, seguramente lo primero que pienses al entrar a este vídeo es... Me estás vacilando, hoy probablemente sea el Día de los Inocentes en Madagascar Por ejemplo, o por decir algún sitio Pero no, es real, se han filtrado o ciertas personas han encontrado Las contraseñas de Inazuma Eleven Go, Cronestones Unas contraseñas que... Bro, el juego lleva 5 años, ¿vale? El juego, sabéis, que lleva 5 putos años Y no se han encontrado hasta ahora No sé si las han metido ahora, no sé lo que ha pasado Pero la cuestión es que las siguientes personas Destino, Galactic Parade, Rizex, Milozaki Brian, Sink, Obluda y One Piece Freak Sobre todo One Piece Freak, ha hecho la mayor parte del trabajo Han descubierto las contraseñas del juego Cronestones, ¿vale? Os dejaré todos sus links en la descripción para que los sigáis Para que le mandéis apoyo Porque, tío, han sacado las contraseñas O sea, creo que... Creo que si sois lo suficientemente antiguos en el canal Valoraréis lo que esto significa Y obviamente... Vamos a probarlo Obviamente vamos a probarlo Y claro Es que me siento hasta nervioso, tío Porque va a ser la primera vez, ¿no? Que una contraseña funcione en el puto juego Entonces... Bueno... Hay bastantes contraseñas, ¿vale? Son 5 contraseñas, concretamente Y ya os digo No sé cuándo las... No sé si llevan disponibles 5 años O las han sacado ahora Creo que las han tenido que poner Recientemente o algo En los archivos del juego Porque SYNC Y toda esta gente Pues se dedican a Dataminar el juego, ¿vale? Y sacar las contraseñas Sacar todas las cosas Que tienen los juegos por dentro Así que... No sé El caso La llave secreta La llave que te abre El compartimento secreto De la caseta Raimon Es La siguiente Me siento nervioso, tío Es que... Que va a funcionar Es que... Ay, la madre que me parió DMX M... M... M mayúscula J Eso es para la llave secreta Y tú dirás ¡Funciona! ¡Funciona! Es que funciona Esto es... Esto es... Esto es... Esto es buenísimo O sea... Esto es... O sea... ¿Cómo se siente uno Al sentir esto, tío? O sea... Es que... Es que es una sensación única Es una sensación única, tío Luego ¿Cuál es la contraseña de Mechamark? Que tú dirás Mítico Mechamark Quiero al puñetero Mechamark Bueno, pues... Ponemos la contraseña de Mechamark Que es... La siguiente Es que... Es como el vídeo de... Cómo hacer las descargas en 2020 O en... En Inazuma Eleven 2 Que la gente se pensaba que ese vídeo también era Super clickbait 30.000 visitas tiene ahora mismo Y aquí está Mechamark Y ya está Y tú dirás ¿Cómo funciona? No lo sé O sea... Yo no sé cómo lo han descubierto Yo... De verdad que... No tiene ningún tipo de sentido Pero... Pero bueno Pues ahí está Obviamente no son las únicas Hay más, ¿vale? También tenemos La contraseña de Lighton Y compañía Que es la siguiente B-M-T-L-4 Y esto creo que es una L O una L O una I mayúscula Ahí está Es una L Con esto también tenemos a Luke, Emily y Lighton Si no me equivoco No sé si había más Pero Luke, Emily y Lighton Están Con esa contraseña Luego Banjamano Es que no me creo que esto esté funcionando Es que después de 5 años No me creo Que estemos haciendo esto Encima en 2020, ¿no? Que es el año de las desgracias Pues parece ser que Para Inazuma es todo lo contrario Nosotros pues o llevamos contra corriente Tantos años de desgracia Pues Tiene que funcionar Y ahí está Ahí con Contraseña correcta otra vez Es que Es que estoy flipando Es que Esto Me tiene que pellizcar alguien Porque esto no está sucediendo Esto Esto no puede estar pasando realmente No puede estar pasando esto Luego la de giro Es La siguiente Aquí está Y bueno Esta ya es la última contraseña Con esto ya Estarían Todas De verdad que Es fascinante O sea De verdad que Yo Yo Cuando Cuando me lo dijeron Dije No, esto Esto tiene que ser broma Tiene que ser Una puta broma Pero no Realmente No es una broma Contraseñas puestas Vamos a ver El juego Obviamente Vamos dentro Y vamos a verlas Vamos a ver Que ha sucedido Vamos a A ver ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? Creo que Se acabas de dar cuenta De que para qué sirven Los datos que se consiguen Con contraseñas O con descargas No, pero esto no es ¿No? Esto no es Ahí soy el jugador semanal Se supone que tiene que aparecer Algo aquí Pero bueno Vamos a ir A donde se activa El evento Así que veréis aquí Un pequeño corte Porque obviamente No sé dónde están ¿Vale? Pues bueno Ya estamos de vuelta Ya he encontrado Al parecer Dónde está El evento Porque hay un evento ¿Vale? Hay un evento para Lighton Por lo menos Que es esta piedra Que veis aquí Así que básicamente Pues después de poner Las contraseñas Venís Al campo del Raimon Del presente Si no me equivoco Estamos en el presente Ahora mismo Estamos en el presente ¿No? Ciudad Sinazuma Dirá que es del presente Y vamos hacia la piedra Para interactuar con ella Así que vamos a ello La piedra paralela Brilla con una luz Muy extraña ¿Quieres observarla de cerca? Nuestro sueño chicos Cinco años después Se ha hecho Realidad A ver Realmente Iván S.G. Ya sacó A Mechamar Y a todos estos Pero digamos Que no era muy legal ¿No? Pero bueno Ahora pues Que tienen contraseñas Ahora está Bastante bien ¿No? Una fuerza desconocida Ha absorbido a Arion Por una fisura En el espacio-tiempo Ajá Cuéntame más A un mundo paralelo No muy distinto al suyo Se viene Por favor Coged los pañuelos Quiero llorar Míralo Es que míralo Míralo tío Luke, Emi ¿Habéis terminado de cambiaros? Míralos tío Con el puto uniforme Del Raimon Ahora por cierto Ya es legal usarlos O sea Ya que las contraseñas Son públicas Ya es legal Usar estos jugadores Porque ya es legal Obtenerlos Sí profesor Pero ¿Podría decirnos Por qué tenemos que jugar al fútbol? ¿Deberíamos estar resolviendo puzles? Madre mía Tío Es que es impresionante A decir verdad Profesor Resulta que soy muy buena Jugando al fútbol Mis tiros son imparables Emi La Emi esta No está mal Realmente O sea De estos jugadores Para potencial competitivo Y tal El más bueno es Luke ¿Vale? Luke es muy Muy bueno No es Top top Pero es bastante bueno O sea De los que hay Es el mejor seguramente Por cierto Quiero un apoyo brutal A este vídeo Llevamos 5 años Esperando esto Quiero un apoyo Brutal y ridículo A este vídeo 1000-2000 likes Que se os pire la pinza O sea Yo creo que lo merece Y que le deis apoyo A los chicos Que os he dejado en la descripción ¿Vale? Porque se lo han currado Así que ahí está Me temo que no lo entiendo Profesor Sí y no En realidad se trata De una variante llamada Fútbol extradimensional Espérate que hay un partido ahora Que nombre tan complicado Espero que sea más fácil De jugar Que de pronunciar Estoy seguro que sea una experiencia Única e inolvidable Es una afición universal Que trasciende las fronteras físicas O temporales En eso es parecido a los puzles ¿No creéis? Todo esto es muy interesante Pero creo que lo entenderemos mejor Cuando pasemos a la práctica Estoy de acuerdo ¿Qué os parece si empezamos Por las super técnicas básicas? Bro Es que Está traducido Te quiero decir No sé cuánto tiempo lleva esto Pero Está traducido en todos los idiomas O sea Dudo que lleve De los 5 años Que lleva de juego Porque esta gente Se habría dado cuenta De que estas cuentas Estaban en el juego Pero han tenido que ser incluidas Súper recientemente Y es como ¿Qué sentido tiene meterlas 5 años después De que salga del juego? ¿No? Pero bueno No nos vamos a quejar Que es una super técnica ¿Esto es tonto? ¿O qué le pasa? Seguro Seguro que no es para tanto muchacho Además Un caballero nunca renuncia A enfrentarse a un desafío Para evitar esta super técnica Debemos sincronizar nuestras respiraciones Como si fuera luna ¿Lo intentamos? Eh no No lo intentes Cuentad conmigo Adelante pues Espérate que van a sacar Nuevas super técnicas Claro que sí Totalmente original Triángulo ZZ Y bueno Pues aquí Los podemos fichar Es una especie de mini evento ¿Y esta moneda? ¿Qué coño es? Ah es la moneda de Lighton A lo mejor es para ficharle Supongo Vamos a ir ¿Vale? Vamos a Vamos a ir al Raimon Que se supone que están aquí Y tío O sea Es que esto parece un puto sueño Sinceramente Y que Parezco tonto tío Pero Creo que era el Club BIM ¿No? ¿Era este? Los zagales espaciales El Club BIM Estaba más arriba ¿No? A ver Pero estoy mirando el vídeo Lo tienen aquí puesto el vídeo Está en La planta de arriba del todo A ver Vamos para allá Y bueno Pues podemos ficharlo Ficharlos Perdón Si cumplimos Los requisitos De hecho creo que Tengo un vídeo en el canal O lo borré No me acuerdo Sobre los requisitos De Mechamark Lighton Y demás Pero bueno En teoría están aquí ¿Vale? En teoría están Todos los jugadores De las contraseñas Aquí Vamos a ver con este señor El Club BIM Y bueno La cosa es Ya los tengo fichados ¿No? Obviamente Pues Yo ya hice esto Y tendría que echar los del equipo Muy probablemente Tendría que echar los del equipo Pero Los tengo aquí No sabría deciros Ahora mismo En estas 20 páginas Probablemente estén ¿Vale? Es por eso que me salen ya como Esto Pero bueno Si los tenéis Porque Hicisteis lo mismo que hice yo hace tiempo Los echáis del equipo Y los ficháis así Pero la cosa es que Ahora Se puede ver a esta gente Aquí Como Con sus Requisitos El carnet de élite La revista LBX El tema Robótica del pasado Hay un vídeo en internet Con todos los temas Todas las fotos y demás Mechamarka aquí también ¿Vale? Emi Con la moneda esta Que Tienes que hacer el evento ¿Vale? Para que te den la moneda Como habéis visto Y luego el tema Moco tendido Iguanas domésticas Y Bibliófilo Interesado Del carnet de élite Seguramente también haya vídeos Por youtube Así que Esto es muy fácil Esta gente es muy fácil De obtener No es nada complicado Y Y bueno Pues ya está ¿No? O sea Básicamente Es que parece una broma O sea Es que parece Mechamarka En el mundo Pero ha llegado Pero ha llegado El caso es Que ha llegado ¿No? Y bueno Ya os digo Dar mucho apoyo A este vídeo Y sobre todo A la gente Que lo ha sacado ¿Vale? Yo creo que se merecen Muchísimo apoyo Como os digo En las redes Suyas La tenéis en la descripción Y Y nada Pues Espero que disfrutéis De estas contraseñas Aparte El proyecto de traducción Dinazuma Eleven Go Galaxy Va viento en popa O sea que Si me dan permiso Probablemente tengáis Galaxy en el canal En español No muy tarde Así que Tío ¿Qué está pasando últimamente? O sea Este año Este año es como La puta broma ¿No? Este año es Literalmente una broma Así que nada Espero que os haya molado el vídeo Si es así podéis dejar Un pedazo de like Que yo creo que lo merece Cinco años después Yo creo que Mil likes por año O sea Cinco mil likes Yo creo que estaría bastante Al nivel Cinco años A mil likes por año Más o menos yo creo que Se podría estimar bien Pero bueno El caso Hasta aquí el vídeo Y Y nos vemos en la próxima Yo creo que Estoy muy feliz O sea creo que se me nota Estoy muy feliz De que todos podamos disfrutar Finalmente de Estos jugadores Y Y nada Pues nos vemos en la próxima Y como siempre Juguemos al Fútbol